En los días previos a celebrarse el Día del Amor y la Amistad, floristas de Tuxtla Gutiérrez ya se preparan con artículos para que la ciudadanía pueda comprar y regalar en esta fecha conmemorativa. La que más busca la gente son las rosas, los tulipanes, herberas, son las que más buscan la gente acá para regalar y todo eso. Ahorita está más o menos el precio, pero ya a partir del sábado o el domingo ya empieza a subir el precio de las flores. Puede ser que lleguen a 15 pesos o a 20 pesos una rosa. Ahorita están a 10 pesos. Aseguraron que en esta temporada es común que las personas regalen ramos florales. Su precio depende de la cantidad de flores y también de la especie. En esta temporada son más cotizadas las rosas, herberas, tulipanes y claveles, las cuales se elevan hasta en un 300% en su costo. Son ramos, son ramos. No son los cuantos que arreglos, pero más que le buscan son ramos, los ramos de flores. Dependiendo de qué cantidad de flores quiere que lleven, son de una docena, te sale de 350, ya dependiendo. Va incluyendo el precio de 450, de 500, ya va incluyendo el precio, dependiendo de la cantidad de flores. Aseguran que hay para todos los presupuestos. Aproximadamente para esas fechas, un ramo de flores se puede adquirir desde 300 pesos, aunque hay quienes prefieren ramos más grandes y costosos. En tanto, la rosa roja sigue siendo la predilecta por las personas. De 300 a ya por adelante, de 450, 500 pesos, dependiendo de la cantidad de flores. Ahorita casi de colores, pues más que se vende son rojas, es la que más se vende. De esta fecha, día de 14 de febrero, es la que más se vende rojas. Si ya colores, ya buscan menos. Y es una tradición el regalar flores en esta fecha, por lo que invitan a la ciudadanía a acercarse a los distintos negocios que se dedican a elaborar obsequios con flores. Tener una amistad o así, regalarle, cuando uno quiere regalarle a alguien a su familia o a sus amigas, pues es lo que gusta. Le invito acá a toda la gente que quieran comprar rosas, ramos, herberas, flores, que pasen acá en el mercado Juan Sabines, acá estamos para servirle. Para Alerta Chiapas, Erich Andomi. Para Alerta Chiapas, Erich Andomi.